Veamos la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 del versículo 1 al versículo 12. Versículo 1 al versículo 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores y desde En-Gadí hasta En-Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pántanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado. Crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Usted es el misionero que ha de salvar al mundo. Que podamos disfrutar esas asoladas heredades. Aleluya. En este mes también estamos delante del pacto de Dios. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que cada semana puedan vivir dentro de la gracia del Señor. El título del día de hoy es Donde quiera que enrase este río. En esta semana, a partir de mañana, el día del martes, se llevará a cabo el campamento de evangelismo en Degu. Y también a partir del miércoles hasta el sábado, viernes, se llevará al primer nivel de entrenamiento para soldados. Disculpen, era para el equipo de chino y después para los equipos de soldados. Y también está planificado la conferencia de la nación de China. De verdad deseo que puedan disfrutar la bendición, disfrutar el cumplimiento de esta palabra. Y deseo que puedan estar hoy delante de la palabra, mirando esta semana. De casualidad, ¿hay alguna persona que está en desánimo? De casualidad, ¿hay alguna persona que no ha tomado lugar bien ciertas cosas y está en desánimo? De casualidad, ¿hay una persona aquí que no tiene fuerza espiritual y que está aquí? De verdad deseo que escuchando la palabra, todo se ha restaurado para ustedes. Hoy, escuchando el mensaje, sin falta podrían ver la respuesta por el campo de ustedes. Nuevamente, les bendigo en el nombre del Señor para que puedan buscar y disfrutar las respuestas a través del culto. El contenido de la palabra que hemos leído del día de hoy, ustedes ya lo conocen bien. Está hablando sobre las aguas salutíferas que salen del templo, ¿verdad? Y dice la palabra que en cada lugar donde entrar en estas aguas, todo se aviverá. Y que todo será restaurado y que también habrá abundancia. Y la palabra también nos está mostrando que el mar muerto, este mar muerto se avivará también. Y si vemos que cuando dentro de la Biblia hablan acerca del agua, hablan sobre la gracia y la palabra de Dios. Es el símbolo de esto. Claro, simboliza la palabra de Dios. Y vemos que el núcleo de esta palabra es el Evangelio. Y el núcleo del Evangelio es Cristo. Vemos que a través de Cristo, Dios conlleva la obra de la salvación y el contenido del día de hoy, que es el agua, simboliza esto. Hoy la palabra nos está hablando de cómo se están conllevando las obras del reino de Dios y las obras de la salvación. Hoy tienen que recibir las respuestas del agua vivificante. Si ustedes reciben las respuestas del agua vivificante, de su estado espiritual será el mejor. Y todos los campos que están relacionados con ustedes, esos campos que están muertos serán avivados también. Pero, ¿cómo tenemos que hacer ahora para recibir estas respuestas del agua vivificante? Vamos a ordenarlo en dos puntos importantes. Primero, Primero, tenemos que tener los ojos y que se nos tiene que abrir los ojos para ver a esta época. Se nos tienen que abrir los ojos para ver esta época desde la perspectiva de Cristo y del reino de Dios. Y esto significa que se abren los ojos espirituales. Ahora todo el mundo lo tenemos que llegar a ver bien con los ojos espirituales. Vimos que el capítulo 37 y el capítulo 47 de Ezequiel habla acerca de la restauración. Es la condición en la cual estaba en coctiverio por Babilonia. Y está hablando sobre la palabra de que será restaurado este Israel. Vemos que Israel estaba atrapado solo por la incredulidad. Vemos que dentro del templo, solamente los sumos sacerdotes podían entrar a este lugar santísimo una vez al año. Y vemos que cuando vinieron estos babilonios, tomaron todos los bienes de este templo y lo tomaban estas copas con alcohol. Vemos que aconteció este acontecimiento aquí. Y al final corrompieron este lugar santísimo, este país gentil que era Babilonia. Y vino esto en el corazón de las personas de Israel. ¿Será que Dios está viviendo ahora? Pero vemos hoy que Dios da su palabra por medio de una visión a Ezequiel. Yo lo restauraré, dijo. Es el contenido de Ezequiel capítulo 37. Y también Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 37 habla del estado espiritual de Israel. ¿Qué estado espiritual tiene ahora? En otras palabras, dijo que parecía como huesos secos. Se tienen que abrir estos ojos para que podamos ver el estado espiritual de este mundo, así, ¿verdad? Vemos que el estado espiritual de Israel y del mundo es como huesos secos. Parece que comen y viven bien, pero son huesos secos. Y que estaban muertos por mucho tiempo. Que estaban muertos y que ya no tenían vida para nada. Que quedó esparcido solamente huesos secos en ese tiempo. Es lo que sale en Ezequiel capítulo 37, el estado espiritual de Israel. Ahora, esa época, ¿qué época es? ¿Cómo está el campo en el mundo? Tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Tienes que ponernos los lentes de Cristo y ver todo desde la perspectiva del evangelio, el mundo y el campo. Este mundo está atrapado por lazos, moldes y trampas también. Y muchas personas están siendo arrastradas por la maldición, desastres y el destino. Y vemos que a través de la religión, idolatría y la cultura, las personas están perdiendo estos conceptos de los valores. Y así como Génesis capítulo 1, versículo 2, está hablando de que está desordenado, vacío, sin tinieblas. Es por eso que muchas personas están sufriendo y están vagando. No tienen alternativa, no tienen medidas, no tienen futuro, no tienen esperanza para nada. Pasando más el tiempo, las personas envejecen. Podemos ver que las personas que tienen valor, todo parece ser como algo de maldición. Disculpen por decir esto. Podemos ver que los jóvenes están atrapados muy profundamente por estas cosas acerca de los valores. Claro, el mundo se sigue desarrollando. Y también se están desarrollando estos materiales para las enfermedades. Y también podemos ver que la época se está mordenizando y está por delante de la época. Claro, se hace ese rayo todo, pero hay grandes iglesias, muchos. Teólogos, misioneros, pastores y cristianos que son muy impresionantes. Pero pasando más el tiempo, los creyentes van disminuyendo en las iglesias. El viernes pasado yo les dije a ustedes, vemos que cada una de las denominaciones en Corea del Sur tuvieron una reunión y pudieron compartir el reporte acerca de cómo ha disminuido los creyentes en las iglesias. Y vemos que solamente en Corea del Sur han disminuido 21,000 creyentes en las iglesias. Y vemos que muchas iglesias están cerrando sus puertas. En otras palabras, los desastres de este mundo están llegando. Claro, hay impresionantes teólogos, pastores, misioneros y creyentes, pero las iglesias están cerrando las puertas. Es un campo de desastres. ¿Por qué será que es así? Tienen todo, pero no tienen el Evangelio. Tenemos que llegar a ver esto correctamente. Mirando este mundo, tenemos que percatarnos de la razón absoluta por la cual necesitan a Cristo. Mirando este mundo y la época, tenemos que ver la razón por la cual yo necesito a Cristo en mi vida. Y esa persona que ve correctamente esto es un creyente correcto. No solamente es que tú solamente comas bien o vivas bien. Si ves correctamente, verás que la respuesta única es solo el Evangelio. Que solo Cristo es la única solución de esto. Ese debe ser el objetivo de nuestras vidas. Eso es lo que debemos sembrar como objetivo en nuestra iglesia también. Porque otras cosas es secundario así, ¿verdad? Como ustedes lo conocen muy bien, después de Génesis capítulo 3, todo el mundo vive engañado. El mundo en Génesis capítulo 6 se sigue desarrollando en Efilín. Génesis capítulo 11, el ser humano está tan orgulloso y está queriendo ser desafiado ante Dios. Y vemos que todas estas cosas se están manifestando, pero al final traen sufrimiento al ser humano. De verdad, dentro de esto no pueden tener el éxito verdadero. Aunque digan que viven amablemente, con honradez, o siendo un ejemplo, no pueden solucionar el problema espiritual con esto. Vemos que Dios guió a este Ezequiel y le mostró el estado espiritual de cómo estaban muertos, secos. Por eso nosotros debemos llegar a ver este mundo con los ojos espirituales correctamente. Muchas personas están recibiendo muchas cosas de este mundo. Muchas personas son tentadas y están recibiendo heridas a causa de este mundo que está atrapado por Satanás. Podemos ver a personas que son tentadas y no tienen fuerzas a causa de estas personas que parecen como huesos secos, que están en este mundo, pasando más el tiempo, se vuelve más dificultad, ¿no? Y esto se ha de levantar más y más alrededor, no lo sé, pero... Pero vemos que hay muchas noticias y anuncios falsos también. Por eso tenemos que tener este tacto o sensación espiritual para ver correctamente todo esto. Y entonces podremos ver la paz y el deseo de Dios. Hoy especialmente aquí están los remanentes. Ustedes, cuando salgan al mundo, tienen que llegar a ver el estado espiritual de este mundo. Ustedes deben conocer que este es un campo que parece como huesos secos, que se mira elegante ante nuestros ojos, que es este mundo. Claro, debemos de considerar las palabras de las personas, pero no tenemos que estar atrapados por esto. No hay razón por la cual quedemos tentados o con heridas o con un corazón mal herido por las palabras de las personas que son huesos secos en este mundo. Y vemos que Dios preguntó, ¿vivirán esos huesos secos? ¿Vivirán esos huesos secos? Es una pregunta en la cual está, ¿el deseo y la paz de Dios vivirán esos huesos secos? ¿Pero qué es lo que dijo Ezequiel? Solamente Jehová es Dios, tú lo sabes. Y vemos que Dios le da la respuesta a él. Profetiza. Profetiza, dice la palabra. Habla por Dios en otras palabras. Y, ¿qué verás aquí? Y la palabra nos está mostrando que al final fue un ser viviente y fue un gran ejército. Por eso deseo que todos los serenientes de la iglesia mirando al mundo se abran los ojos espirituales para ver este mundo. Por eso, remanentes, mirando este mundo, primero abran sus ojos espirituales y vean correctamente el futuro. Este mundo que aparece como un hueso seco, Dios da su palabra y solamente a través de esta palabra serán avivados y serán un ejército. Si ves correctamente el mundo, podrías ver cuál es el plan de Dios para ti. ¿Qué es lo que desea la iglesia, entonces? ¿Qué es lo que Dios desea a través de la iglesia, entonces? Que mirando la época puedas ver lo más importante de la iglesia. Y también tienes que preguntarte, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Hoy, mirando el contenido, vemos este agua, ¿no? Vemos que surge dos veces el término de agua, o estas aguas, estas aguas de mar. Cuanto el símbolo del mar significa el mundo, ¿no? Y está hablando de este mar muerto, que ahí entrarán estas aguas y darán sanidad. El término de mar significa el campo de ese mundo. Claro, en ese mundo se levantan muchas cosas. Claro, así como se levantan muchas tormentas dentro del mar, también se levantan esas cosas en el mundo. Un día, el profeta vio esta visión. Vemos que salieron aguas dentro de este templo y entraron sobre los ríos. Y donde entraban estas aguas, todas las cosas se avivaban. Vemos que aquí donde entraban estas aguas, todo se avivaba también. Y también los árboles eran avivados. También los peces. Y es por eso que no tiene más remedio que vengan los pescadores, ¿verdad? Y también habían redes. Y los árboles daban frutos también. Es el contenido que hemos leído el día de hoy nosotros. Pero también habla sobre el agua vivificante que sale de este templo. ¿Qué significa esto entonces? Habla sobre el pacto, la palabra que es proclamado en el mensaje de púlpito. Que mirando este mensaje de púlpito, tienes que ver este mundo. Que la palabra debe de entrar en ese campamento de evangelismo, lo que significa esto. ¿En qué obra se ha de acontecer en esta tierra entonces? Ese campo donde no hay esperanza, donde no hay alternativa, donde no hay medida, será avivado completamente. Por eso el mensaje de púlpito es importante. Es muy importante el mensaje o la palabra que es compartida en el mensaje de púlpito. No es posible con un mensaje religioso. Tampoco es posible con un mensaje de moralejas. Tampoco es posible con un mensaje fuera del mensaje. Es algo que nos está mostrando la palabra en Juan, que no es necesario todo esto, sino que tiene que ser solamente el mensaje. Dice las cosas que vienen de este mundo. Que no pueden ser agua vivificante. Vemos que solamente la iglesia es la única esperanza para este mundo. La iglesia es la única respuesta para este mundo. Dios ha levantado a la iglesia para que solamente aquí sea transmitido, proclamado, Cristo y el Evangelio. Que están deteniendo, bloqueando ahora a Cristo y el Evangelio. Y ahora están, en la iglesia no tienen que hablar de otras cosas, fuera de Cristo o el Evangelio. Porque aquí debe venir la vida. Aquí se debe derribar las influencias de Satanás. Y también hacer esta obra de detener desastres y maldiciones. En otras palabras, solamente la iglesia debe hacer esta obra de hacer las obras de salvación. Claro, hay muchas personas impresionantes. Puedes hacer muchas buenas obras también. También puedes hacer ayuda a los vecinos. O también hacer caridad. Y también puedes ayudar a la sociedad. Pero en la iglesia, en el mensaje del púlpito, debe fluir este agua vivificante. ¿Acaso ustedes no están orando esto para la iglesia? ¿Acaso no oran esto por el pastor o los siervos del Señor? Hoy el anciano oró por la iglesia y también por los siervos del Señor. Hasta la segunda vez, venir al Señor para que la iglesia de Hanas sea recordada en los últimos tiempos y que pueda fluir este agua vivificante. Ustedes oran por la iglesia y por los siervos del Señor también. Esa es una respuesta importante para la iglesia. Y también tiene que tener este deseo por la iglesia, por el mensaje del púlpito. Y también tiene que escuchar la voz de Dios a través del mensaje del púlpito. Y eso debe tomar lugar en la vida de ustedes. Y entonces, así como en el versículo 9, dice que, y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Le damos juntos este capítulo 47, versículo 9. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en esas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrara en este río. Por eso deseo que ustedes reciban las respuestas que están en la iglesia. Y que tengan ese deseo por el mensaje del púlpito. ¿Por qué deben de orar por el pastor? Ustedes deben de orar continuamente por el siervo del Señor para que fluya esta agua vivificante por medio del mensaje del púlpito y que no se bloquee esto. Que así como el mensaje del púlpito, cuando sea que entre el mensaje del púlpito, todo debe avivarse, así como hoy lo vimos en el contenido, que todo vivirá. Veamos el contenido del día de hoy. Esta visión que tuvo hoy Ezequiel es de 560 años antes de que viniera Cristo. fueron 560 años antes de que viniera el púlpito. Y esto está mostrando también en Apocalipsis capítulo 23, la última visión. que vemos que 560 años antes de Cristo se mostró esa visión ante Ezequiel. que en los últimos tiempos esta palabra así se ha de cumplir. Veamos bien la palabra. Apocalipsis capítulo 22. Le damos juntos la palabra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Le damos juntos la palabra. Aleluya. Aleluya. Es la misma palabra que en Ezequiel capítulo 47, igual que Apocalipsis capítulo 22. Vemos que en Ezequiel capítulo 47 son esas aguas que fluyen del templo. Pero hoy dice que esta agua fluye del trono de Dios y del Cordero. Es la misma palabra. Es por eso que dice que habrán en medio de la calle de la ciudad y uno de otro lado estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Vemos que en Ezequiel capítulo 47 habla sobre estos árboles también. y que aquí fluirá, entrarán en gran manera. Fue profetizado 560 años antes de Cristo. Y en los últimos años se ha de cumplir. Y hoy el Señor nos está mostrando la palabra que debemos disfrutar en esta realidad en la cual vivimos el día de hoy. Hoy el Señor nos está mostrando la palabra de la bendición que ustedes y yo tenemos que disfrutar ahora mismo. Y eso es Juan capítulo 4. Jesús se encontró con esta mujer samaritana. Veamos Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14. Leamos juntos la palabra. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Aleluya! Que hace 560 años antes de Cristo fue profetizado y será cumplido en los últimos tiempos. Y hoy a través del Señor Jesús podemos ver la palabra que Él nos da. El agua que hemos de beber nosotros. Dice que no tendrán sed. Sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. También Juan capítulo 7, versículo 38. Habla sobre que correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? La palabra nos está mostrando que tenemos que disfrutar del cumplimiento de esta palabra y del futuro también. La palabra nos está mostrando que tenemos que disfrutar del cumplimiento de esta palabra y del futuro también. Por eso, ¿cuál es la prioridad más importante de la vida entonces? ¿Cuál es la prioridad o la mejor prioridad más importante? Es el éxito en el culto y esta relación con el pacto de Dios. Si tenemos este deseo santo, orgullo santo, ¿qué es lo mejor o la prioridad para nosotros? Es continuamente recibir gracia a través del culto y obtener el éxito en el culto. Y entonces podremos tener estas aguas en nuestro interior. Entonces, donde fuera que entrar en estas aguas y nosotros también se van a levantar a estos movimientos de vida y de la creación. Que lo más importante de tu vida, la prioridad de tu vida, es el éxito en el culto. Donde sea que entraban esas aguas, todas las cosas eran avivadas. Esta es la bendición y respuesta que debe recibir la iglesia. Que la prioridad para toda tu vida es el culto. Y esto no solamente entra por entrar a esos ríos de agua. Que esto fluye a través de ti. A través de todo el campamento del evangelismo también. Y eso se entra en todos los campos y a través de todos los sistemas también. Y muchos teólogos explican este contenido de la palabra del día de hoy de esta manera. Que entró sobre sus rodillas. Y también sobre sus pies. Y también hasta los lomos. Y vemos que hasta el punto de que fluyó tanto el agua de que no podían caminar, sino que tenían que nadar. Muchos teólogos dicen que esto significa el estándar o el nivel de nuestro estado espiritual o espiritualidad. Que tenemos que entrar completamente dentro del mensaje del púlpito. De esta palabra de vida. Que debe de ser lleno completamente de esa palabra de vida de la palabra de Dios. Vemos que las personas que nadan bien entregan su cuerpo al agua, ¿no? Así, ¿verdad? Yo no puedo nadar bien. Y normalmente me ahogo. Que ahogo. No nado muy bien. Así, ¿verdad? Por más que me esfuerzo, no puedo nadar muy bien. Pero las personas que saben nadar correctamente, a decir verdad, es más fácil para ellos. Solamente entrega tu cuerpo al agua, dicen. Pero yo no puedo hacer eso, a decir verdad. Las personas que tienen la vida de fe correctamente, así, ¿verdad? Entregan completamente toda su vida en la palabra. Y reciben la guía completamente a través de la palabra. Por eso, no estén pensando mucho en la palabra de Dios, sino digan amén a la palabra de Dios y quedan hundidos completamente por esta palabra. ¿Y cómo tenemos que entrar dentro de esta palabra, entonces? Como dice versículos 8 y 9 del capítulo 47 de Ezequiel, todo será vivado. Si encargas completamente tu vida en la palabra de Dios, se va a levantar el movimiento de vida en todos tus campos. Así como el versículo 10 y 11 y 12, que todo será restaurado. ¿Qué será de tu vida si no puedes encargar tu vida dentro de la palabra? En el versículo 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sañarán. Vemos que en los pantanos y lagunas hay aguas, ¿verdad? Vemos que cuando vamos al aeropuerto de Inchon, el agua está ahí, pero también hay pantanos y hay lagunas que podemos ver. Muchos teólogos han examinado y han reinterpretado que este contenido habla sobre aquellos que poseen este evangelio y que deben de conllevar una responsabilidad en donde están. En otras palabras, que deben tener este discernimiento espiritual de ver las cosas entre el mar, pantanos y las lagunas. En otras palabras. Que está hablando de aquellas personas que están haciendo la vida de fe, que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En otras palabras, es esto. Vemos en Apocalipsis las siete iglesias. Que dentro de estas siete iglesias habían que no estaban ni siquiera fríos ni calientes. Es la iglesia de la Odisea que estaba tibia, ¿no? Por eso de verdad entrega completamente tu vida a esta palabra de vida. No hagas una vida de fe, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vas a poder llegar a discernir correctamente esas cosas. Por eso todos los días en la mañana, hora para que seas lleno de esta palabra de vida. Que todos los días antes de empezar un día, espere esta palabra de vida. Entrega completamente tu vida para que sea conllevado completamente por el mensaje del púlpito. Y fluya esta vida. Y la vida que entrega todo esto, todos los campos serán restaurados y avivados. Vendrán esas respuestas ante ustedes. Veamos la conclusión de la palabra. Que a causa de una persona como ustedes es la evangelización del mundo. Que una persona puede salvar todos los campos. Puede cambiar la corriente espiritual. Si dentro de la meditación de la palabra, dentro de la relación, si entras dentro de esto, puedes cambiar la cultura del campo y la corriente de esto. Es lo que nos dice Ezequiel capítulo 47, versículos 7, 8 y 9. En especial dice así el versículo. Que sin falta darán estos frutos y que no caerán. ¿Qué significa? Está hablando del reino de Dios que no va a dejar de crecer. No es fácil esto. No descansa. Está hablando del reino de Dios, versículo 2, 12. Y dice, y su fruto será para comer. Y su hijo para medicina. La palabra nos está hablando de las obras de sanidad que se han de levantar. Es un campo muerto. Un campo lleno de tinieblas. No hay otra respuesta para esto. Entonces, cuando entre este evangelio, Cristo, las tinieblas serán quebrantadas y habrá obra del Espíritu Santo y se establecerá el reino de Dios en ese campo. Que se siga entrando en este río, significa que el reino de Dios se sigue expandiendo. Y entonces podrán rescatar nuevamente esos campos arrebatados por Satanás. Y se han de manifestar esas obras de sanidad, restauración y avivamiento. Deseo que cada uno de ustedes en sus campos reciban estas respuestas. En especial en este campamento de evangelismo en Degu, reciban estas respuestas. Sobre todos los entrenamientos, recibiendo la palabra, que reciban estas respuestas en sus campos. Así como dice la palabra, donde quiera que entrare este río. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes sean protagonistas de esto. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración. Vamos a tener un tiempo de alabanza y de oración.